Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal, para los que no me conocen me presento, mi nombre es Isa y les doy una super cordial bienvenida Ay chicas me agarro el sol, espere el activo para allá, para adentro Bueno chicas, miren, la voy a poner por aquí, mientras me acompañan les voy a mostrar Aquí tengo esta macetica que compramos, ya con esta hemos comprado tres chicas, hemos comprado tres maceteritas La que tengo aquí, que ya se las muestro, que ya se las muestro que está, es un teléfono lo que tengo ahí Ese teléfonito es una plantita super agradecida, me he dado cuenta y quiero trasplantar la que tengo encima del comedor Porque ya tiene bastante raíz, la voy a trasplantar aquí, estas maceticas no son del dólar chicas, no son del dólar Son de un almacencito que vende plástico y todas esas cositas, aquí cerca, aquí cerca de este barrio, es el barrio vecino Hay una que llamamos cinco milazos y conseguimos estas, ya hemos comprado tres Me parecieron super económicas porque cuestan cuatro mil pesos Y son de agarraderito chicas, miren, para colgar Entonces me parecieron económicas, más o menos cuatro mil pesos, es como un dólar americano Y me parecieron super super económicas, pues en comparación a las del dólar sí, obviamente las del dólar son hermosas Pero pues mientras tanto chicas, pues me parece que estas son bastante prácticas Y quiero trasplantar esta que tengo aquí, que ya me está pidiendo tierra, miren chicas, ya tiene bastantes raícitas La voy a trasplantar a esa maceterita, tengo abono allá afuera Entonces voy a trasplantar, miren, aquí les voy a mostrar esta que tengo por aquí Está super grande chicas, super grande Yo la compré como más o menos así, aquí está, todo esto es lo que le ha crecido Y he sacado ya uno, dos, tres hijitos de ella Entonces sí pienso que es una plantita bastante agradecida Entonces bueno, vamos a ir ahorita al patio, está haciendo un sol terrible Pero voy a tratar de trasplantar A mí el que siempre hace estas cositas es, mi marido tiene muy buena mano para las plantas Pero bueno, yo sé que no se me va a morir ni nada, la voy a pasar Es un abono orgánico el que tengo ahí, a mí me gusta comprar ese abono que también lo venden aquí cerca Y voy a trasplantar mi plantita de teléfono aquí a esta maceterita Espero que me crezca mucho, pero estoy pensando dónde la voy a colgar Ay, no sé, si no la pongo en la otra ventana chicas A mí me parece que adentro de la casa se ven muy bonitas las plantas Y pues, esa no, no ha, o sea, no la ha fastidiado a nadie Ni le ha, ni nadie se ha pegado Entonces me parece que se vería bonita pues en la otra ventana Quiero comprar otra para de pronto la otra ventana, no sé Pues conociendo a mi marido alguna vez dice Pero para qué hay unas plantas adentro Póngalas en el patio Pero es que estas planticas, chicas, estas, estas No son directamente, les puede dar el sol porque se mueren Noté que esta plantica cuando, esa la que tengo ahí en la ventana chicas La había puesto allá y se veía muy bonita Pero al empezar a darle directo el sol a la planta Noté que las hojitas se le estaban poniendo como amarillas Entonces mire por internet y me di cuenta que el teléfono se le puede dar la claridad Pero más el sol directo a la planta no se le puede dar porque se muere No es de sol Entonces, no sé, ahorita que trasplante esta planta chicas Aquí no sé dónde la voy a colocar Vamos a ver dónde la coloco Porque no estoy pensando Claro, allá afuera en el patio ya está ahora está dando sol Bastante sol ahí Y las que tengo yo ahí colgadas, chicas, pues son planticas de sol Pero el teléfono no lo es Entonces, bueno, de todo modo voy a trasplantarlo A trasplantar la plantica y vamos a ver dónde la coloco Y bueno, chicas, pues también decirles que muchísimas gracias Por las personas que están llegando nuevas aquí a esta casita Y aquí a este canal Muchísimas gracias Mi Dios les pague a todas las chicas que ya desde hace mucho tiempo están aquí conmigo De verdad les agradezco mucho su apoyo, su cariño Sus comentarios tan bonitos que siempre me dejan Muchísimas gracias Mi Dios les pague a todas por eso Por tomarse el tiempo y la generosidad de colocarnos a nosotras Todas las personas que estamos aquí creando contenido El tiempo que ustedes nos regalan de colocar un comentario De tomarse el tiempo en comentarnos y en decirnos algo bien bonito Eso es algo que de verdad es de apreciar, chicas Y por lo menos en mi caso yo lo aprecio muchísimo Trato, chicas, no he tratado Trato siempre de leer cada comentario y de contestar A veces siento que sí me demoro un poquito para mí Esperar 24, 48 horas para contestar comentarios Me parece que mucho el tiempo en que uno deja de pronto de comentar O sea, tiene uno que comentar rapidito Pero es que a veces el tiempo, el tiempo aprende, chicas Y tú sabes muy bien que yo soy ama de casa Y tengo que hacer de todo aquí Y hay veces sí, sí me agarra, me agarra Me corretea los comentarios Y cuando me doy cuenta tengo muchísimos Pero bueno, en el momento en que yo me siento a contestarlos Lo hago de corazón Lo leo, las leo a cada una de ustedes Y eso es algo que a mí me llena mucho el alma Me llena mucho el corazón, chicas Porque de verdad es algo que yo agradezco muchísimo Y de verdad pedirles una disculpa cuando me demoro un poquito en contestar Pero es que a veces el tiempo apremia Y el día, muchas veces uno dice Sí, el día tiene 24 horas Pero es que a veces se reduce tanto las horas Que yo digo, Dios mío, el día pasa volando Y uno no se da cuenta qué horas Y no termina uno de hacer todo lo que uno tiene que hacer en la casa Yo creo que las personas que hacemos contenido Las amas de casa Y en sí, las personas en general Pues saben que, pues lo que estoy diciendo Sí, sí tengo razón, chicas Porque de verdad a veces el día no alcanza Uno quisiera hacer tantas cosas Y las horas como que se han acortado No sé qué pasa Y muchas veces el día pasa en un momentico Y ya son las 6 de la tarde Y hay cosas que aún le faltan Uno por hacer Entonces, bueno, pedirles las disculpas Y tan pronto yo pueda, chicas Empezar a contestar lo más pronto posible Porque sé que tengo muchos comentarios Por contestar, por responder Y bueno, pedirles una disculpa Y de nuevo un agradecimiento de corazón Por los comentarios Por la energía positiva que siempre me dejan Porque eso es súper importante Para todas las personas que estamos aquí Trabajando por nuestros canales Por nuestros contenidos Y de verdad, chicas, muchísimas gracias Ni no les pague Y bueno, ahora sí vamos a trasplantar Mi plantica de teléfono ¡Suscríbete! 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 Miren, chicas Esta otra la coloqué aquí La que estaba aquí Pues ya la trasplanté para acá Ya se las voy a mostrar Aquí la coloqué mientras, mientras, chicas Espero que me crezca Y yo, mi Dios, quiera que sí Que me crezca mucho Creo que le eché suficiente tierra, chicas Sí, quedó bien enterrada la raíz Bueno, yo espero que me crezca muchísimo Esta de telefonito Así como esta me ha crecido Chicas, miren Esta me ha crecido bastante Estoy súper contenta con esta plantica Es muy bonita Súper agradecida Se da en agua Se da en tierra Pero yo espero que Que me crezca mucho Mire, aquí ya me está botando otra ¡Ay, tan linda! ¡Dios mío santo! ¡Amo mis planticas! Y bueno, chicas Y aquí esta también Tan pronto tenga bastantes raícitas Pues también la trasplantaré Quiero comprar otras Otras maceteritas de esas colgantes Y me parecen súper económicas Y muy bonitas ¡Ah, no les mostré la que también tenía aquí! Como que ya se las había mostrado En una historia de Instagram, chicas Aquí la puse Mire, esa también ya va súper grande Aquí también ya la colgué Compramos dos verdes y una blanca Quiero comprar otra blanca Bueno, chicas Vamos a ver qué más les grabo Está haciendo un solazo Pero cosa impresionante Mire, esta también Como va de grande Aquel helecho No sé qué pasa Está No sé si es que tengo que quitarlo de ahí Porque ya el sol me le está dando Chicas, no sé Pero O no sé si le hace falta abono No sé si trasplantarlo de ahí Me da miedo trasplantarlo De que de pronto se me seque Pero siento que se está poniendo como Como decía mi abuelita Como rabudo No sé qué pasa Este sí está muy bonito Este está súper grande El de aquí Está botando ya nuevos Nuevos cogollitos Pero bueno Vamos a ver Qué hago yo con ella Porque no quiero que se me vaya a secar Ni nada Ellas Todas las que están ahí, chicas Son de sol Yo las dejo ahí Ya en el transcurso de la tarde Ya el sol va bajando Pero igual la millonaria Está muy bonita Y el resto de plantitas También está muy bonita El orégano también está muy bonito Y bueno Ahora sí me voy a poner A arreglar la cocina, chicas Porque ya es tarde Vamos a ver Qué monto de almuerzo Bueno, miren, chicas Hoy hice un almuerzo Súper sencillo Hice una carnecita en bistec Con cebolla, tomate Pimiento ni ajo Unas tajadas de maduro Arrocito blanco Y mi marido Está acabando de hacer La infaltable panelada Pues Para estos calores Bueno, chicas Miren, aquí mi niña Me está ayudando A lavar la losita No la enfoco mucho Porque ella me gusta Solo así Que me está ayudando Mami, apague la llave Por favor Primero lo enfuague Eche jabón Eche buen jabón Y después Sí, enjuague Acuérdense de lavar el tarrito Y meterlo al congelador Para la agüita Y aquí Echarle una Una enfuagadita aquí A Una limpiadita aquí A la estufa Y ya cuando Los platos Estén escurridos El niño se encarga De acomodarlos Aquí, chicas Tengo Té Porque como dice Tajadas de maduro Esa conchita La puse a hervir Y ahorita La voy a poner a enfriar La meto a la nevera Y en la noche Riego las plantitas Y sobre todo Los teletomitos Que acabé de De trasplantar Y bueno, chicas Vamos a ver Qué más les grabo El día de hoy Hola, chicas Bueno, tenía rato Que no les graba Lo último creo que fue El clip del almuerzo Que fue un almuerzo Sencillo El que hice hoy Y miren, chicas Ahorita estoy aquí En el computador A mí casi no me gusta Responder Comentarios Por el computador Me gusta respondernos Por el celular Porque en el celular Hay emojis Y aquí no sé No sé cómo sacarle Los emojis A los computadores Y colocárselo A los comentarios Entonces, pues Pero como el niño Ahorita necesitaba El celular Estaba mirando Una tarea Pero se lo pedí Para grabar Este clip, chicas Entonces, pues Estoy ahorita Respondiendo A los comentarios Estoy aquí En mi YouTube Estudio Por aquí está Mi YouTube Estudio Sobre si los míos Los muestro Por aquí está Mi YouTube Estudio Y estoy respondiendo Comentarios Ya voy a acabar Estoy aquí En el comentario De mi amiga Lisseda Aguilar Galavis Ella me dice Felicitaciones Princesa Isa Hermosa Que sigas Cumpiendo muchos años Y que Dios te cuide Y te bendiga Hoy, mañana y siempre Y que todos los deseos Y anhelos Se hagan realidad Cuídate demasiado Y gracias por todo Y por ser una gran persona Y mujer Y una gran mamá Y una amiga fraternal Saludos cordiales Y muchas bendiciones Para ti Sigue disfrutando Con tu familia Con tu linda familia Desde Nuevo León, México Gracias amiga Ya contesté Pues la mayoría Voy a contestarle A mi amiga Lisset Y aquí voy con Yesenia Olivares Mónica Sauto Mi amiga Lina Vlogs Y ya termino De contestar Todos los comentarios A mi me gusta Hacerlo Uno por uno Porque me gusta Pues leerlos Y contestar Tal cual El comentario Me gusta Retribuirles De alguna manera El cariño Que ustedes A mi me dejan En cada comentario Chicas Y de verdad Que estoy muy Muy agradecida Por aquí En la otra Pestañita Estoy mirando A mi amiga Me encanta Mirarla A ella Ella es mi amiga Teresa Paz No me perdo Sus videos Chicas A mi me gustan Mucho los videos De Teresa Tiene una familia Tiene una familia Muy bonita Tiene Unos niños Muy lindos Muy educaditos Me encanta Como ella está Criando sus hijos Son una familia Realmente maravillosa Y a mi me gusta Mucho Mirarle los videos A ella A ella Por aquí Sigue el video De mi amiga Lina También veo A Saray Estrada Veo a Mamá Soltera Vlogs También me gustan Mucho los videos De ella Me gustan las manualidades Por aquí tengo Un canal Que se llama El Encanto De Crearse Los recomiendo A un cerrado Esa ni hace Unas manualidades Increíbles Tengo por aquí Mi amiga Jacqueline Cantú Del canal Amareli Tengo a mi amiga Dulce Cleans And Home Creo que es ella Tengo rato Que no le veo Un video Pero por aquí Me salió uno Y ahorita lo veo Mi amiga Candy Boo Ade Hogar Tampoco me pierdo Los videos De Ade Hogar Ella es una chica De México También me gustan Mucho los videos De Ade Por aquí está Sandy Sandy Jessie Aquí me salen Todas las chicas Que yo comúnmente Veo Por aquí está Mi amigo Jorge Gastelum Del canal Inspira Tu Estilo Bueno chicas Y como les decía Por aquí está Mi amigo Jorge Gastelum Del canal Inspira Tu Estilo Usted sabe Que este chico Va volando Va volando Me encantan Los videos De él Me encantan Los videos Que hace Sobre decoración Y muchas cosas más Porque no sé Nos enseña A decorar Y de manera Muy muy bonita Aparte pues Le decora también Y hace Sorteos para sus suscriptores Y les regala Remodelaciones Ojalá Ojalá me ganar Una Y Jorge pudiera Venir a Remodelarme El frente La casa Que es el frente O el patio Y bueno Por aquí tengo Angie Family Vlogs Paola Herrera Alexita Vlogs También está Mi amiga Ale García Que también me encanta Los videos de Ale García Mi amiga Jessie Go Por aquí está El nuevo De Teresita Que hace 8 minutos Estrenó En casa Con Paty Está por aquí Otro video De manualidades Vale chicas Aquí está En este ladito Aparecen todos Seriales Está también Mi hogar Y yo Luisa Hogar Claudia Navarro Gloria Valdés Lina H Vlogs Que nos muestra Recorridos por el Dolar City Los precios Silvia En Tu Vida Que también Veo a Silvia Me encantan Los videos de ella El estilo de Argelia Son varios Blanco Nuclear Que me encantan Los videos de ellas Es una casa Minimalista Pero muy hermosa Me encanta La casa de ella Roxana Barrios Muchas chicas Muchas Muchas chicas Que yo Que veo Que me gustan Su contenido Que me gustan Sus videos Que me inspiran Y que trato De aprender de ellas Pues algo Que pueda absorber De cada uno De esos Marallosos canales Y me encanta Entonces bueno Chicas Voy a acabar De ver aquí A Teresa Para el Vlogs Y sigo contestando Los comentarios Ya estoy terminando Como les dije Voy a contestarle Aquí a Lisette Y por aquí Y por aquí tengo Un nuevo Que dice Que pase Su canal Bueno No soy mucha De suscríbete Suscribo No sirve mucho eso Por acá Tengo A Mónica Salto Me falta Mónica Y me falta Lina Y termino Chicas Ya termino De contestarle A todas Muchísimas Gracias Por sus comentarios Muchísimas Gracias Por su Buena energía Por su cariño Y bueno Chicas No sé Qué más Les voy a grabar De pronto Mañana Seguiré Con este Este vlog Y bueno Voy a seguir Contestando Chicas Por aquí Están mis niños Haciendo Sus tareas Aquí están Mis niños Haciendo Sus tareas Y voy a pasar De nuevo El celular Al Al niño Y Termino De contestar Chicas Bueno Chicas Ya contesté El resto De comentarios Ahora me vine Para acá Para el patio A recoger Esta ropita Esta ropita Que yo Pues Lavo mucho Más seguido Que el resto De ropa Es ropita De entrecasa Ropita interior Los uniformes De los niños Y bueno Ya la entré Ahorita le voy a decir Al niño Que me haga el favor Y venga por los ganchos Los acomode En la parte de atrás Donde ellos van puestos Y me pongo De una vez A organizar Esta ropita A doblarla Y a colocarla En su sitio No me gusta Dejar ropa ahí Pues porque Es la cama Del niño Y yo comúnmente Entro la ropa Y la coloco Aquí en la cama Me siento de una vez A organizar Y a doblar La ropita Porque pues El niño En la noche Pues se va a incomodar De tener La ropa El montón de ropa Ahí puesta en su camita Entonces Cuando yo la entro Pues de una vez Aprovecho La doblo La pongo En su puesto Y pues ya le desocupo Su camita Chicas Son tareas diarias Del hogar Que no se va mucho tiempo Tan pronto la ropa Se seque Yo la entro Y la acomodo Porque no me gusta Que esté mucho tiempo Encima de las camas O por ahí acomodada O arrumada En un rincón Porque siento pues Que se arruga muchísimo más Entonces yo aprovecho De una vez La doblo La acomodo En su puesto Y como les digo Chicas Pues no se va Mucho tiempo En hacer esto Entonces bueno Bueno chicas Yo creo que ya Voy a dejar el videito Del día de hoy Hasta aquí Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y bueno Voy a pasar A despedirme En este video Y bueno chicas Creo que no les voy a grabar Más nada Ya son las Seis y media De la tarde Ahorita me voy a poner Esperen Prendo aquí chicas Porque está súper oscuro Me voy a poner a Arreglar la cocina Los platos Que se están Escubriendo Ahí Y me voy a poner A hacer la comida Chicas Me baño Miren Ya son Si Son las 6 y 20 De la tarde Y bueno Creo que hasta aquí Les voy a dejar El videito Entonces voy a grabar Un clip Como para hacer Un bloccito Y pues no No me quede De pronto Si Porque no quiero Que se me aburre De meter tanta limpieza Sino bloccitos De las cositas Que yo hago A diario Entonces bueno Chicas Ahorita me voy a poner A arreglar Aquí esta garrosita Que ya está escurrida Y me quedo Un poquito De arrocito Pero entonces No se que voy a hacer Ahorita de comida Después de comer Pues Ya cada uno Agarra para sus cuartos Y a dormir Chicas Entonces bueno Hasta aquí les dejo El bloccito Del día de hoy Espero les haya gustado Fueron cositas Que gradulan Del transcurso del día De la tarde Un poquito en la mañana Y bueno chicas Muchísimas gracias Las espero en el próximo video Y bye Dios las bendiga a todas Y gracias por el apunto Y gracias